Desde Cachiloma nos envían estas fotos. Manifiestan que se ha concluido con el lastrado de la vía. Sin embargo, hay indignación porque algunos vecinos han procedido a colocar montículos demasiado altos. Se supone que es para evitar que conductores irresponsables circulen a altas velocidades. Pero esto en primer lugar debe contar con permiso de la autoridad competente y luego tener medidas adecuadas, manifiestan. Los rompevelocidades de la vía Cuenca-Girón-Pasaje en el área urbana de Girón carecen de pintura que indique el obstáculo y ello representa peligro para transeúntes y viajeros. Aunque se cuenta con señalización vertical, no es suficiente o no es observada por algunos conductores, principalmente aquellos irresponsables que exceden los límites de velocidad, que a la final son aquellos que mayor peligro representan para todos. La colocación de basura en los recipientes de veredas continúa causando problemas. Caso repetitivo es en la esquina al frente de la iglesia. Allí casi todos los días al amanecer se puede encontrar basura desperdigada. Los contenidos son residuos de alimentos, muy apetecidos por perros de la calle. Situación similar ocurre en otros sectores donde algunos ciudadanos no acatan los horarios de recolección, aumentando así la problemática. Moradores comentan también que el deterioro de los tachos fijos es causado por personas que los golpean o patean. Las calles de Pambadel requieren de atención. La municipalidad ha iniciado trabajos pero tapando los hoyos con tierra. Moradores del sector recuerdan que así ocurrió en otras calles donde hace algún tiempo fueron asfalto, pero luego fueron parchados con tierra y hoy volvieron a ser calles de lastre, lo que significa un retroceso en materia de vialidad. Todo el sector de Pambadel está con las calles en mal estado y con parches de tierra. Además existen montículos por doquier. Personas habitantes de la intersección de la calle Sandes y Julio Calle piden atención a su pedido de buscar la forma de reducir el exceso de velocidad que imprimen ciertos conductores. Recuerdan que en este lugar ya se han registrado accidentes con importantes daños materiales y temen que pueda presentarse casos peores o que lamentar víctimas fatales. En todo el trayecto de la calle Sandes aseguran que se da este problema. Frecuentemente hay perros atropellados. Bomberos Girón también reclaman la falta de control de velocidad en la ciudad. Al frente de la estación las cámaras de seguridad captan a diario a muchos vehículos que irrespetan los límites de velocidad confiados en que la calle Juan Vintimilla es preferencial. El parque central de Girón y muchos otros sectores de la ciudad en los últimos meses son más gratificantes visitarlos. El trinar de aves al amanecer es notorio. Ciudadanos atribuyen el incremento de aves a la disminución de fuegos artificiales en los alrededores durante la pandemia, lo cual ha hecho que las aves puedan anidar en los árboles del parque y al no existir la detonación de cohetes y otros artículos de pirotecnia pueden aumentar la fauna huésped del espacio verde central.